En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos en tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El Padre nuestro que cada día nos lo doy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdamos nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación y librarnos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres de todas las mujeres, bendito el fruto de ti y entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres de todas las mujeres, bendito el fruto de ti y entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres de todas las mujeres, bendito el fruto de ti y entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un príncipe, pero hoy siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Miguel Arcanes, defiéndonos en la batalla, hace nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprimale Dios, humildemente suplicamos, y tu petición me dice Celestial, arroja un super divino a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Este video tiene como objetivo hacerles una participación de la doctrina o las sagradas letras que corresponden a la misa del segundo domingo de Adviento. Voy a participarles en la oración de la misa, la epístola y el evangelio de la misa de hoy, segundo domingo de Adviento. La oración de la misa dice, mueve Señor nuestros corazones para preparar los caminos de tu unigénito, para que por su venida merezcamos servirte con almas purificadas, que contigo vive reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La lectura está tomada del apóstol San Pablo a los romanos. Dice, hermanos, todas las cosas que han sido escritas para nuestra enseñanza están escritas, para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mas el Dios de la paciencia y el del consuelo, o dé a sentir una misma cosa entre vosotros conforme a Jesucristo, para que unánimes a una glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, recibíos los unos a los otros como Cristo recibió, para gloria de Dios Padre. Yo os digo que Jesucristo fue el dispensador del Evangelio primero para los judíos circuncisos, demostrando con él la veracidad de Dios y confirmando las promesas a sus padres. Mas también los gentiles deben glorificar a Dios por su misericordia, según está escrito, por eso yo te alabaré, Señor, entre las naciones y cantaré a tu nombre. Y en otro lugar, alegar a los gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabar al Señor toda la gente, al salzar de todos los pueblos. Y así mismo, Isaías dice, rotará el vástago de Jesús y surgirá para gobernar a las naciones, en el esperar a las gentes. El Dios de la esperanza os colme de todo gozo y de paz, en el creer para que abundéis en la esperanza y en la virtud del Espíritu Santo. Esa es la epístola de San Pablo a los romanos, en el capítulo 15, versículo 4 al 13. Y el Evangelio está tomado de San Mateo, del capítulo 11, versículo 2 al 10. Dice, Y bienaventurado el que no fuere escandalizado en mí. Y luego que se fueron estos, comenzó Jesús a hablar de Juan al pueblo. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña movida del viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre vestido con ropas delicadas? Cierto, los que visten finos vestidos, casas de reyes están. En casas de reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿Un profeta? Ciertamente lo es, y aún más que profeta. Porque este es de quien está escrito, He aquí, yo envío mi ángel ante tu faz, que preparará tu camino ante ti. Esa es la lectura del Santo Evangelio de la misa de hoy, correspondiente al segundo domingo de Adviento. Vamos a tomar unas frasecitas solamente para reflexionar de una frase de la epístola, donde dice, Todas las cosas que han sido escritas para nuestra enseñanza están escritas. Démonos cuenta aquí que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Ustedes saben muy bien que nosotros, los católicos, tenemos las dos fuentes de revelación, que es la Sagrada Escritura y la Santa Tradición. La Escritura, pues ya, como su nombre lo dice, ya está escrita. Nosotros tenemos 72 libros de las Sagradas Escrituras. Ni uno más, ni uno menos, nadie la puede venir a cambiar porque es la Palabra de Dios. Y como sabemos, la Palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, estas Escrituras están para qué? Para que por la paciencia y consolación de las Escrituras, tengamos esperanza, esperanza firme. Esperanza en la roca que es Cristo Nuestro Señor, que no se bambolea, que no se tambalea de un lado para otro, ni va cambiando de colores, sino que se mantiene firme, totalmente inalterable, hasta el día del juicio final. Entonces, de ahí, precisamente, nos debe a nosotros salir, en generosidad, digámoslo así, o con correspondencia a ese amor a Nuestro Señor, creer firmemente en Su Palabra. La gente, hay mucha gente que cuando uno le cita a la Sagrada Escritura, dicen, ay, ese es protestante, porque cita a la Sagrada Escritura. Pero si ustedes van a un texto de los Santos Padres, ellos no se remiten sino a la Sagrada Escritura. Entonces, los Santos Padres eran protestantes, porque todo lo que yo he podido, lo poco que conozco a los Santos Padres, he visto que siempre se refieren a la Sagrada Escritura, y citan la Sagrada Escritura. Muy de vez en cuando, por allá, dan cita a un texto, por allá, de pronto, de literatura que no sea espiritual, o sea, pagana, por allá, de griegos o no sé qué. Pero, generalmente, todo lo que desglosan estos Santos Padres en su doctrina, todo es sacado de la Sagrada Escritura. Entonces, nosotros no debemos tener miedo a tomar la Sagrada Escritura y meditarla y digerirla, digamos así, pidiéndole a Dios, no vamos a caer en el protestantismo, porque nosotros no estamos negando ningún dogma de la Santa Madre Iglesia Católica. Al contrario, cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura y lo hacemos con una actitud de humildad, estamos dándole el valor a todos los ritos de la Santa Madre Iglesia, a los sacramentos que vienen precisamente de esta autoridad, que es la Sagrada Escritura. Y por eso, entonces, dice, y Consolación de la Escritura, tengamos esperanza, la esperanza que Dios nuestro Señor, el que ha revelado esta palabra. Y de ahí, precisamente, la importancia, como les digo, de que debemos cuidar las traducciones de la Sagrada Escritura, no andar comprando Biblias protestantes, de testigos de Jehová, ni de curas revolucionarias, porque hoy en día hay muchas versiones también alteradas de Biblias que no contienen realmente los dogmas católicos. Ahora, con el ecumenismo, por ejemplo, la traducción tomada de San Jerónimo, de la Vulgata Latina, todas las traducciones que dependen de allí, viene en el texto de San Mateo, donde dice, y sin que ella lo hubiese conocido, dio a luz a su hijo al que le puso por nombre Jesús. Entonces, y resulta que en las versiones ya de ahora, dice, sin que no hubieran tenido, sin que se hubiera, y no, ah no, perdón, dice, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. O sea, en la primera, está diciendo, sin que la hubiese conocido, o sea, resalta la virginidad de Nuestra Señora, teniendo al niño Jesús, y en la otra, da a entender que cuando tuvo al niño Jesús, ahí sí la conoció, entendiendo conocer como si hubiera tenido coito. Entonces, ahí de una vez con eso, destruyen la perpetua virginidad de Nuestra Señora, y si destruyen la perpetua virginidad de Nuestra Señora, pues destruyen el dogma de la Inmaculada Concepción. Es una secuencia, un dogma sostiene al otro, y el que no cree en un dogma, pues se viene todo el edificio de la fe al piso. Entonces, para que nosotros tengamos esperanza, como dice aquí la Escritura, más el Dios de la paciencia y del consuelo, o de sentir una misma cosa, o sea, una misma fe, no como el protestante, que cada uno lee la Biblia y la entiende a su manera y forma su propio grupo, conforme a Jesucristo. Recuerda que Jesucristo dice, una fe, un solo bautismo. No es que cada quien interprete y agarre por su camino, como lo que está sucediendo hoy en día, cuando el Papa ha permitido que cada obispo saque su propio catecismo en su diócesis. Entonces, un obispo en una diócesis dice que si hay infierno, y el demás allá dice que no existe, y así sucesivamente. Entonces, todo eso es para crear precisamente división, como dice Jesucristo, para que unánimes a una glorifiquéis a una, glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, démonos cuenta, aquí dejemos en esta parte de la epístola cómo se resalta en San Pablo la Sagrada Escritura, lo que es el contexto de los 72 libros de la Sagrada Escritura que fueron escritos, como dice, para que tengamos esperanza, la Escritura para tengamos esperanza en que es la palabra de Dios y que Él cumplirá sus promesas, la Sagrada Escritura. Bueno, eso nos queda y que tengamos un solo sentir, como dice el apóstol, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Aquí no se habla de pluralidad. Y por eso es tan bonito cuando uno sabe qué es lo que hay que creer en la Iglesia, aprende cuáles son los donos de la Iglesia, cuál es el de la Misa, y ya deja de andar en ese en ese bazar de ideologías. Y ahora, otra cosa, nosotros simplemente somos católicos, no somos católicos tradicionalistas, católicos liberales, católicos modernos, católicos de no je qué. No, simplemente somos católicos. Yo, por ejemplo, en mi poco conocimiento, lo único que sé es lo católico y a mí no me interesa absolutamente pertenecer a ningún grupo de nada. Yo soy escatólico y a mí nadie me puede sacar de la Iglesia sino solo Jesucristo, mi Señor. Lo que piense Tim Marín de Opinway, a mí me tiene sin cuidado porque conforme están las cosas, uno tiene que es aferrarse a la piedra verdadera y dejar de estar apegado a las criaturas porque todas las criaturas ya traicionaron a Cristo y se fueron para otro lado. Vamos entonces ahora al Evangelio de San Mateo donde esta actitud tan hermosa de San Juan que estaba, acuérdense que San Juan Bautista estaba preso por haber denunciado el pecado de Herodes y entonces lo echan a la cárcel, está allí metido y de todas maneras debía ser que los discípulos podían visitarlo, no sé, pero aquí dice que estaba en la cárcel, llama a dos de sus discípulos a los que le seguían y los envió a preguntarle a la Divina Majestad de nuestro Rey y Señor Jesucristo, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar otro? O sea, en esa actitud de no comer entero, Él no está comiendo entero, Él había escuchado lo que se hablaba de nuestro Señor y entonces hizo ese análisis y va y toma a estos dos discípulos y los manda a preguntar confiando como sabía que nuestro Señor no iba a decir mentiras porque hacía milagros y era prácticamente pues lo que estaba causando ese revuelo en toda la atmósfera de esta cultura judía entonces le pregunta ¿eres tú el que ha de venir? O sea, ¿tú eres el enviado, perdón, el anunciado por los profetas? ¿tú eres el ángel del gran consejo? ¿tú eres el admirable? ¿tú eres el que viene a pisar el lagar? ¿por qué? ¿qué quiere? Por eso la importancia, hermanos, de conocer las profecías, de tener idea al menos cuántos profetas hay, cuántos profetas, qué profetas fue el que más se encargó de anunciar el mensaje de la venida del Emanuel? Ahorita precisamente estamos ya en esta profecía de Isaías que debemos tener presente todos estos días donde habla de que he aquí que el Señor da una señal, la Virgen está encinta y da luz a un hijo que pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. nos estamos preparando precisamente ya para celebrar este grandísimo acontecimiento anunciado por los profetas. Entonces el Señor mira, le responde cuando le preguntan si eres tú o debemos esperar a otro, la Divina Majestad le responde con esa autoridad, pero tal vez con esa suavidad, digamos así, sin ninguna exaltación, ir y contad a Juan lo que habéis oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos rurritan y los pobres se les anuncia el Evangelio. Y aquí vamos a detenernos lo más importante donde la Divina Majestad dice bienaventurados, bienaventurados el que no fuere escandalizado de mí. ¿Qué podemos entender por ese bienaventurado el que no es escandalizado de mí? O sea, bienaventurado el que no desconfía de mí, el que cree que lo que yo he hecho tanto con la palabra como con las obras, los milagros, se puede deducir que es realmente el Mesías, el enviado. Pues hermanos, aquí nosotros tenemos una gran noticia porque nosotros somos bienaventurados, nosotros hemos creído que Jesús nuestro Señor es el anunciado por los profetas, es el que trae toda la misión redentora asignada por el Padre en amor hacia sus criaturas, imágenes suyas y que trae pues, digámoslo así, esa acción del Espíritu Santo en ese proceso de la redención del hombre esclavo por el demonio. Nosotros tenemos esa bienaventurada, entonces somos bienaventurados, es una buena noticia, somos bienaventurados, pero hermanos hay que tener cuidado porque el Señor nos dice aquí que para ser bienaventurados no debemos escandalizarnos de Él, ¿qué quiere decir? que no debemos creer que Él es poca cosa para mí, como quien dice este no alcanza a llenar todas las expectativas de mi alma y entonces tengo que echar mano a otra deidad, a otra manifestación entre comillas de Dios entre comillas porque no hay sino una sola manifestación de Dios, acuérdense, la manifestación del Antiguo Testamento es al pueblo judío, los demás estaban esclavos del diablo y la manifestación en el Nuevo Testamento es a través de su Santísimo Hijo Jesucristo, el resto tan poseído del demonio, entonces cuando el Señor dice que bienaventurado el que no se siente defraudado por Él es porque encaja completamente como dicen hoy en día se empodra en todo ese anuncio de los profetas y en esa realidad de la encarnación del Verbo en el vientre de Purísimo de la Santísima Abismaría y se somete a su palabra y reconoce sus milagros, ¿cuáles son? Él los acaba de anunciar acá los ciegos ven los cojos andan los leprosos quedan limpios los hortos oyen los muertos resucitan y los pobres se les anuncia el Evangelio nosotros creemos es la misión del verdadero Mesías Jesucristo nuestro Señor ¿cuál es el problema hermanos? el problema por el cual tenemos que luchar con garras es para defender esta bienaventuranza la persona que teniendo la fe católica como siendo bienaventurado y empieza a perder ese reconocimiento del Mesías ya no es bienaventurado ya es un engañado ahora debemos entender que el proceso destructor de esa bienaventuranza en los católicos porque todos los católicos antes del Concilio Vaticano segundo eran bienaventurados porque no se no enseñaba sino que había un solo Dios y ese Dios encarnado en el vientre de la Santísima María había muerto en la cruz había redimido al género humano pero ¿qué pasó? entró toda la doctrina putrefacta y carcomió y empezaron a manifestarse una serie de factores que lo que tratan es de hacernos desventurados ¿por qué? porque nos quieren ocultar ya la misión divina de Cristo para presentarnos a Jesucristo como un tipo común y corriente que vino no podría decirle qué será lo que ellos explican pero ya para no se puede hablar tan claramente pero eso empieza por los que no creen en Cristo que Cristo es Dios acuerde de lo que he dicho vino a los suyos y los suyos no lo aceptaron ellos empezaron a denigrar contra Cristo y lograron apoderarse de la iglesia en su parte de la jerarquía y aparece con gran bombos y platillos esa esa sembrada de la de la desgracia y de la no bienaventuranza que es el arrancar a Cristo como único salvador al menos para la iglesia para que así esa iglesia tenga fuerza para ir a atrapar más almas y atraerlas a Cristo pero que se mina a la iglesia y aparece la famosa oración por la paz de Juan Pablo II el 27 de octubre de 1982 donde el Papa se junta con todas las religiones habidas y por haber donde colocan un busto de Buda en el sagrario encima del sagrario donde se quita la imagen de la Virgen de Fátima o sea ahí ya ya no hay bienaventuranza hermanos porque quiere decir que las autoridades de la iglesia dan a entender que se han han sido defraudadas por Jesucristo le han dicho ¿sabe qué señor de la cruz? lo que tú hiciste no llena nuestras expectativas tenemos que echar mano a otras deidades tenemos que traer a Buda a Alá a Mahoma a no sé qué a los dioses de los indígenas hasta ahora llegar hasta la Pachamama etcétera etcétera porque ellos se sienten defraudados del crucificado hermanos ellos ya no le tienen el puesto exclusivo al rey de los reyes al rey señor nuestro Jesucristo al que pagó con la sangre el rescate nuestro ellos han traído otros dioses y entonces ¿qué pasa? hay una reunión una iglesia de almas adúlteras cometen adulterio porque como yo les había dicho una vez Jesucristo es el esposo de nuestras almas y como dice santo Tomás en la explicación del credo cuando yo soy bautizado adquiero un pacto con Cristo como un matrimonio espiritual pues todas esas almas de estos papas son almas adúlteras tienen cometen adulterio tienen amantes ya no aman a su esposo que es Jesucristo sino que aman a otros deidades a otras religiones a otros dioses y son almas completamente adulteras acuerde lo que dice el apóstol los adulteros no entrarán al reino de los cielos el señor es celoso él quiere ser el esposo único y vemos por ejemplo después de Juan Pablo II en 1982 Benedicto 16 también el 27 de octubre del 2011 vuelve también a cometer el adulterio espiritual y que no se hable de los actuales papas del resto de papas que han venido todos han sido almas de pastores adúlteros que le han dado la espalda al rey y pues que pasa que se han sentido defraudados pues hermanos yo lo que quiero decirles es que por favor hagamos como yo le decía en la anterior charla una revaloración de nuestra fidelidad a nuestro señor Jesucristo en principio somos bienaventurados pero si realmente nuestro amadísimo rey y señor Jesucristo supone toda la toda la 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 el sentido de mi vida espiritual de mi lucha contra el mundo el demonio y la carne supone lo que él me promete lo que él me ofrece eso supone una fidelidad o yo estoy dispuesto a abrir mi corazón a otras deidades al Buda al Alá al Sol al Perro al Gato al Burro porque así se va a terminar adorando a cada criatura como dicen en un panteísmo grotesco donde todas las criaturas son Dios pero Dios no es Dios a todos le dicen que son Dios menos a Dios entonces eso es lo que se está presentando empezando al hombre mismo que se está proclamando Dios y entonces ahí lo que hay es lo que les decía en la anterior una religiosidad totalmente farisaica yo les digo hermanos que es necesario que hagamos esa introspección nos metamos dentro de nuestra almita y miremos con sinceridad y con serenidad si realmente mi almita es de Jesús si mi alma es esposa de Jesús o yo estoy haciéndole cocos a unos amantes a otros dioses y estoy dándole cabida a algo que no es Dios entonces ¿por qué? porque si usted no toma conciencia de su lealtad y de su piliidad a Dios y yo no tomo conciencia de ese compromiso que adquirí en el bautismo con Cristo Nuestro Señor pues fácilmente los medios de comunicación las autoridades me van a llevar a convertir en una persona adúltera en un alma adúltera y voy a empezar a cometer adulterios espirituales y acuérdese que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos yo no estoy inventando y si no entran los adúlteros de la carne al cielo que solamente cometen pecados de carne que se han hecho promesas entre seres humanos como se pretende entrar al cielo cometiendo adulterio en el alma que es desplazar al rey de los reyes al Señor nuestro pues Jesucristo que dio su sangre y su vida en la cruz con tantísimo sufrimiento que nos compró a gran prece como le he dicho yo que le dijo el Santísimo Rey a Santa Magdalena de Pazis no de risa José comprado no de risa perdón no de risa o sea amado entonces que no nos no nos adquirió haciendo mimos ni haciendo payasadas sino con el máximo de dolor que se podía llegar a sentir un ser humano nadie sobre la tierra había podido sufrir tanto como subió Cristo en su Santísima Unidad Manidad porque ningún ser en la tierra estaba pagando todos los crímenes de los que creen en él una cosa es pagar los crímenes que uno ha cometido y otra cosa es pagar los crímenes de todos los seres humanos entonces la pena está de acuerdo con el con el delito y el Señor en la cruz estaba pagando los delitos suyos los míos los de su familia los de mi familia sus enemigos mis enemigos sus vecinos mis vecinos los de todo el mundo los congéneres de las personas que van a entrar al cielo y aún hasta de los condenados porque si no hubiera sido por ese ese sacrificio pues el mundo ni siquiera existiría porque Dios ya hubiera vengado todos los crímenes como sucedió en Somadón Somadón y Gomorra entonces también cargó inclusive con los crímenes de los que se van a ir al infierno de una manera no tan efectiva pero la cargó entonces como es posible que nosotros vayamos a a cometer adulterio y no vayamos a reconocer a Cristo como único nuestro dueño digámosle digámosle al Señor del interior de nuestra alma digámosle te amo Jesús te necesito te empiezo de mí digámosle tú eres mi dueño no tengo ni me interesa otro quiero que sea el esposo de mi alma quiero que sea el que reine en mi corazón digámoslo San Alfonso María Ligorio dice que es bueno para nuestra vida espiritual decirle esas palabras al Señor en la oración en la meditación en cualquier momento en las horas de trabajo pero no tengamos cuidado de no convertirnos en adulteros porque el adulterio espiritual es propio de los demonios no de los hijos de Dios bueno esa era la pequeña y humilde reflexión que quería darles participar este domingo de Adviento para los que Dios haya permitido que lo escuchen lo hayan visto que Dios les pague por su tiempo y que ya celebré la Santa Misa por todos ustedes los que están suscritos al canal por los que ven los videos y por sus familiares vivos y difuntos de verdad lo hago de corazón porque en el momento que ustedes dedican este tiempo pues son parte de mis de mis personas de las almas que yo estoy catequizando y forman parte prácticamente de mi familia espiritual que Dios de la Santísima viene en el guarde y y bueno acordémonos que como dice San Benito que en todo Dios sea glorificado de la Santísima